Necesitamos la presencia del mesero que venga dejando nuestras notaciones. Tanto tiempo disfrutamos este amor, nuestras almas se acercaron a un tosín, pero guardo tu calor, pero tu llevas también. Amor a mí, si me ganaras mi presencia en tu vivir, bastaría de abrazarme y conversar. Tanta vida yo pedí que por fuerza llevarás. Amor a mí, no pretendo. Ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo paridad de mi vida. Por lo bueno, soy tan pobre que otra cosa fuera. Pasarán más de mil años, muchas más. Yo no sé si tengo amor, no hay que olvidar, pero allá tan como aquí, en la boca llevarás. Sabor a mí. Suscríbete al canal. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo malidad de mi vida. Hoy no vuelo, no tan pobre que otra cosa pueda dar, pasará más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengo amor, no hay eternidad, pero allá tal como ti, en la boca llevarás sabor a mí. Sabor a mí.